Hay una lágrima Adán y Eva no se adaptan al frío Llueve sobremojado Bla, 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 bla Ya no sabe al pecado Bla, 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 bla Llueve sobremojado Al asesino de la cola del cine El padrino dos le ha decepcionado Los violadores huyen de los jardines Llueve sobremojado Bla, 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 bla Sueñamos equivocado Bla, 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 bla Llueve sobremojado Y después de llover Un relámpago va Deshaciendo la oscuridad Con besos que antes de nacer Con besos que antes de nacer morirán Cosas de enamorado Blah, 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 blah Llueve sobremojado Llueve sobremojado Llueve sobremojado Con lo bien cobrado Este cuento se ha terminado Lleve, sobre, montado 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 Lleve, sobre, montado